En este día sábado quiero invitarnos para que tomemos la palabra de Dios desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Digamos juntos, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Yo comienzo deseándoles a ustedes un fin de semana lleno de Dios, donde puedan compartir con sus seres queridos, donde dediquen tiempo a su casa, tiempo para escuchar, tiempo para hablar, tiempo para jugar, tiempo para divertirse o para compartir un plato de comida. Hoy, mis hermanos, el Evangelio de San Lucas, que se nos presenta, nos habla de una realidad de tentación en la iglesia y fuera de la iglesia. Yo he dicho en muchas ocasiones que el demonio tienta a las personas de dos maneras, o trabaja de dos maneras. La primera es haciendo que los que van a misa, los que van a la iglesia, los que se congregan de alguna manera, se sientan santos y los hace llenar de soberbia, soberbia espiritual, ha sido los sentir que ya todo lo hicieron y que ya se ganaron la salvación. Además que no es que la reciban, sino que se la ganaron y los hace desvanecerse en su espiritualidad. Y trabaja también con los que no van a la iglesia, diciendo que son tan pecadores que ya no es necesario que vayan porque son caso perdido. Es decir que Satanás trabaja dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, de esa manera. Bueno, hoy ¿qué estamos viendo? Vemos que dos hombres, un publicano, es decir un pecador y un fariseo, cumplidor de la ley, suben al templo oral. Y los dos le oran al mismo Dios, pero uno ora con soberbia y el otro ora con humildad. El soberbio, el cumplidor de la ley, da gracias por no ser como los demás. Si alguno de nosotros, mis hermanos, tiene que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no es para gloriarnos de que no somos como los demás. Dios ha tocado nuestra vida y nos ha levantado para que nosotros hoy, estando de pie, primero nos cuidemos de no caer, y segundo, ayudemos a levantar a los que aún siguen caídos. El problema grande en la vida espiritual es hincharnos, llenarnos de soberbia y creernos mejores que los demás. Está permitido creernos más amados, y como somos más amados, tenemos que dar mucho más de lo que pueden dar los que no conocen de Cristo. El segundo, el publicano, el pecador, nos enseña a todos a reconocernos pecadores, porque no son las obras las que nos salvan. No es la cantidad de oraciones que resemos la que nos salva. Nos salva Cristo Jesús, quien dio la vida por nosotros en la cruz, y nosotros acogemos. Todos, absolutamente todos somos pecadores, todos hemos cometido pecado, todos hemos sido perdonados y levantados por el Señor, y todos tenemos la tentación de volver a caer. Por tanto, todos debemos inclinar la cabeza, doblar la rodilla ante el nombre de Jesús de Nazaret, porque Jesús es nuestro Salvador. Que nadie se sienta más que el otro, que nadie se sienta superior, que nadie se sienta sacado de allá de los pecadores, y entonces nosotros son los malos, no mis hermanos. Hoy tenemos que decir todos, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, ten compasión de este pecador. Cuando me humillo ante Dios, y reconozco mi pecado, el Señor me libera. Mis hermanos, queremos aplicar esta palabra de Dios para crecer. Comencemos por reconocer los errores que tenemos en todo lugar, a nivel personal, en la casa, en el trabajo, reconozcamos que las cosas también nosotros las hemos dañado, y Dios nos sabrá levantar. Cuando uno se presenta como humano, la gente lo comprende, pero preséntese como santo, y la gente no le perdonará sus errores. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.